¿Qué pasó adictos a las compras? ¿Cómo está la gente más linda de YouTube? Si eres nuevo en el canal te cuento que la verdad es que odiamos que pierdas tiempo y dinero. Por eso es que pasamos literalmente horas dentro de Amazon buscando entre todos los productos para que tú no tengas que hacerlo y encontramos la mejor opción entre calidad, precio y opiniones de compradores. Siempre recuerda que tienes el link de Amazon en la descripción y en el primer comentario para que conozcas sus precios y puedas detallarlos mejor. Comenzamos con la número 5, la antena de televisión interior Leedsign. El modelo más económico de nuestra lista se nos ofrece por un precio que se encuentra por debajo de los 25 euros o dólares americanos. Su diseño viene disponible en color blanco y en color negro para que escojas el que mejor se adapte a la decoración. Además te permite recibir una transmisión clara de free view en dormitorios, lofts y caravanas. Cuenta con una novedosa base magnética que le proporciona mayor facilidad de instalación al poder ubicarlo en diferentes lugares como mesas y paredes siendo recomendable instalarlo siempre en lugares cercanos a ventanas para mejorar la recepción de la señal. Por otra parte incluye un cable coaxial estándar de 2 metros para una instalación flexible y al mismo tiempo funciona muy bien tanto en interiores como en exteriores. Entre más de 200 valoraciones de compradores, esta marca ha llegado a acumular 4.1 de 5 estrellas en promedio dentro de Amazon. Y continuamos con la número 4, la antena de televisión interior XIMI. Comenzamos a subir el precio en nuestra lista hasta ubicarnos por encima de los 25 euros o dólares americanos. Ahora con un modelo de diseño moderno disponible en color negro. Con su antena ya no es necesario que pagues grandes facturas en televisión ya que él te permite disfrutar de diferentes programaciones sin llegar a pixelar la imagen incluso en resolución 4K. Cuenta con un chip IC inteligente integrado que se combina con la tecnología de filtro CleanPig avanzada por lo que es capaz de filtrar las señales de celulares y FM lo que da como resultado una imagen más clara en 4K y 1080 píxeles y un bajo nivel de distorsión del ruido. Por otra parte puede alcanzar hasta unas 120 millas y se puede colocar en casi cualquier lugar del hogar. Entre más de 60 valoraciones de compradores ha llegado a acumular 4.2 de 5 estrellas en promedio en Amazon. La número 3 de la lista de hoy es la antena de televisión interior TSE Ant. Continuamos subiendo el precio en nuestra comparativa hasta llegar a rondar los 50 euros o dólares americanos con un modelo que pone a tu disposición un rango de recepción de hasta 380 kilómetros. Cuenta con un diseño super moderno disponible en colores blanco y negro y te permite disfrutar de cientos de programas de televisión en alta definición. Incorpora un cable coaxial de alto rendimiento ultra largo que garantiza que la antena de amplificación se pueda colocar en casi cualquier lugar de la casa y obtenga la mejor recepción posible. Dispone de una interfaz blanca con un diseño gráfico de alta calidad según la marca que le proporciona al equipo una sensación técnica superior. Por otra parte te permite disfrutar de la sorprendente transmisión de HD y HDR y entre más de 90 valoraciones ha llegado a acumular 4.1 de 5 estrellas en promedio en Amazon. Hey, coméntanos si has tenido alguna experiencia con estas marcas. Y seguimos con la número 2, la antena de televisión interior SLX. Este modelo cuenta con un precio aún mejor que el de la número 3, el cual ni siquiera sobrepasa los 30 euros o dólares americanos. Es perfecta para recibir todas las señales digitales disponibles localmente incluyendo canales HD así como también es capaz de recibir frecuencias de VHF y UHF al mismo tiempo. Pone a tu disposición un diseño compacto y discreto, el cual es perfecto para quienes disponen de casas de espacio reducido y es el equipo totalmente compatible con amplificadores para zonas de señal más débiles. Por otra parte, gracias a su práctico sistema Plug & Play, solo necesitas enchufar el equipo en la conexión de antena de tu televisor para comenzar a escanear los diferentes canales disponibles. Entre más de 280 valoraciones ha llegado a acumular 4.1 de 5 estrellas en promedio en Amazon. Hey, que no se te olvide, suscríbete, vamos. Y nuestra ganadora de hoy es la patrona antena de televisión interior ZAMEP. Cuenta con un precio muy similar al de la antena número 3, el cual se encuentra cerca de los 50 euros o dólares americanos, llegando a ubicarse como la más costosa de nuestra comparativa. Se trata de un equipo desmontable con un diseño innovador que al mismo tiempo decora muy bien tu casa. Ofrece una recepción diseñada en un rango de 380 kilómetros desde la torre de transmisión y viene con un cable coaxial de 10 metros incluido para que puedas instalarlo tanto en interiores como en exteriores. Depende de la zona en la que tengas mejor recepción de señal, esta antena para interiores puede proporcionar un efecto Full HD con una resolución de 1080 píxeles. Por otra parte, incorpora unos palos adhesivos que te permiten instalarla fácilmente y entre más de 290 valoraciones, ha llegado a acumular 4.4 de 5 estrellas, una muy buena calificación en Amazon, por lo que la elegimos como la mejor para la lista de hoy. Jefe, que no se te olvide que tienes el link de Amazon en la descripción y en el primer comentario para que los puedas detallar mejor y conocer sus precios. Y bueno, adictos a las compras, siempre gracias por ver el video completo. Te mando un beso, un abrazo y un saludo. Adictos a las compras, siempre gracias por ver el video.